Hola, buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Les he subido una entrevista, que espero que le echen un vistazo, la he hecho con una persona que es un auténtico fuera de serie en el tema económico y de finanzas, se llama Marciria, es un hombre que conoce perfectamente el estado económico del FC Barcelona. Por si alguno de estos que suele criticarme porque siempre dicen que hablo muy bien del Madrid y nunca hablo bien del Barcelona, les recuerdo que Marciria es amigo personal de Joan Laporta, que lo tengan claro, amigo personal de Joan Laporta, que ha querido estar con nosotros en el programa porque independientemente de que él esté más cerca de Laporta y yo no lo esté, entiende que somos profesionales y que lo único que queremos es saber la verdad del estado económico, la salud económica del FC Barcelona. Escuchen con interés esta entrevista porque creo que les va a despejar muchas dudas. Y ahora sí, voy a hablar de la actualidad. El Barcelona, en este caso Robert Lewandowski, ha sido sancionado por el comité de competición con tres partidos por la expulsión en Lesada. Uno por la doble amarilla y otro por la desconsideración por el gesto del dedo en la nariz cuando abandonó al campo. Pero no es desconsideración porque en el acta no pone desconsideración, pone desaprobación, que es distinto. Lo que pasa es que luego al ponerlo de los dedos en la nariz y toda esta historia, el comité ha entendido que es una desaprobación. Y entonces el partido de las dos tarjetas amarillas, que a mí ya me parece mal porque la primera tarjeta Lewandowski, ya lo dije en los anteriores vídeos, no es. Es muy rigurosa, normalmente no se suele mostrar y tan pronto fue injusta y ahí es donde se rompe la balanza porque si no hubiera tenido esa primera tarjeta amarilla, pues no hubieran expulsado a Lewandowski porque aunque la segunda entrada es un poco contundente con el codo, pues yo estoy convencido que la amarilla hubiera sido la única tarjeta que hubiera visto. ¿Que se equivocó Lewandowski con esta entrada? Ah, perfecto, esto ya también lo he dicho en los vídeos. Claro, ahora queda la duda de que, bueno, sí, lo del partido de las dos tarjetas es correcto, pero dos más por algo que el jugador dice que no hizo y tal. Hay algunos también, y además he hablado con algún que otro cuble a Férrimo y me dice Antonio, es que el problema es que cuando sale Lewandowski está mirando al cuarto árbitro y tal, más que al entrenador que queda a su derecha. Y esto puede haber hecho tomar la decisión al comité, ¿no?, de competición. Bueno, puede ser, no digo que no. En el tema arbitral hay tanta confusión, queridos amigos y amigas. Se lleva todo tan sumamente mal. Yo ya les he dicho muchas veces que a mí el arbitraje, sobre todo el arbitraje español, me parece que debe de analizarse profundamente y reestructurarse profundamente y buscarse las unificaciones de criterio urgentemente y ya de una puñetera vez. Aparte de que hay que tener a buenos árbitros arbitrando, porque hay algunos que no tienen ni puñetera idea. Lo del VAR ya lo hemos hablado muchas veces. O se reestructuran y se pone gente que realmente no tenga nada que ver con los arbitrajes, pero que sea gente válida y profesional para llevarlo a cabo, o que lo quiten. No sirve absolutamente para nada. Aunque a veces nos dé esa impresión de que sí, es más que no que sí. Una vez dicho esto, a mí me parece desproporcionada la sanción a Lewandowski. Porque además Lewandowski no es el típico tío que esté provocando siempre al jugador que tiene enfrente, al rival. Es que no es así. Además, en toda su carrera lo han expulsado tres veces. Y ya va para los 35 años. A mí no me cuenten historias. Esta sanción es desproporcionada. Porque hemos visto muchas jugadas y muchas sanciones a lo largo de los últimos años que no se ajustan con esta expulsión. O incluso ha sido más sancionado el jugador. Que a lo mejor debería haber sido sancionado más o incluso menos. O a lo mejor nada. Es que no se aclaran. Porque cada vez esto de es que es el criterio, lo del criterio, a mí me suena a excusa barata de mal profesional y de no tener ni puñetera ni de nada. No es que cada árbitro tiene un criterio. Oiga, pues en la primera acción de Lewandowski me parece muy rigurosa porque no es, normalmente se ha visto muchas veces, que no es para amarilla. Pero claro, como la segunda sí que es, la segunda sí que es, pues claro, tienen que expulsar. Que luego se vaya haciendo así como diciendo no tiene ni puta idea o no sé qué o no sé cuánto en el quinto. Bueno, eso ya es interpretable, ¿vale? Y han interpretado que sí que estaba en contra del árbitro. Bueno, puede ser. Yo no digo que no. No estoy defendiendo un jugador que es muy veterano y que se tendría que haber ahorrado esto para que nadie hubiera tenido la oportunidad de criticar o dejar de criticar. Pero lo hizo, lo han analizado y han pensado que tiene que tener dos partidos más. Me parece muy desproporcionada la acción. Y Máxime, si luego nos metemos ya en la rivalidad, porque claro, ahora te salen los madridistas. Oiga, es que, o mejor dicho, los barcelonistas. Oiga, ¿y por qué a nosotros tres y al señor Ancelotti ninguno? Vamos a ver. El señor Ancelotti dijo lo mismo que han dicho otros entrenadores y les han caído tres, cuatro partidos. Agallá dijo también que no estaba de acuerdo con los cuatro partidos. Me parece injusto. Y Ancelotti es otro de los que tampoco se meten con los hábitos. Normalmente, yo diría que nunca. También entendería que si le metieran cuatro o cinco partidos sería desproporcionado e ilógico. Pero hombre, si Ancelotti ha dicho lo mismo que otros entrenadores, sea más o menos, ya no entro en eso, y les han caído los otros partidos de sanción, lo lógico es que a Ancelotti le metas algún partido de sanción. Porque si no lo metes parece que estás diciendo, macho, es que yo aquí hago lo que me da la gana con unos y con otros hago lo que me sale de la nariz. Y esto es lo que se está cargando el arbitraje y es lo que empaña el nombre del fútbol. Y esta es mi humilde y sincera opinión.